Hola, les saluda Sebastián Landa y yo soy José Feliciano y este saludo es para Lucero Fernández de parte de su esposo Iván y sus hijos Yanet Alexandra e Iván Salvador. Les desean un feliz día de la madre. Iván le agradece al destino estar pasando la cuarentena junto a ti, Lucero, y junto a sus hijos. Iván, Yanet e Iván Salvador la aman mucho. Esta canción es para ti con mucho amor de parte de ellos. Iván, Yanet e Iván, Yanet e Iván, Yanet e Iván Contigo conocí el amor, me sangran las heridas que dejó. Cuando te perdí, buscaba en mi almohada siempre tu calor. Me ahogaba muy adentro este dolor, ¿dónde está mi amor? Cuando pienso en ti, tu cuerpo en mi cuerpo vuelvo yo a sentir. Cuando pienso en ti, cuando pienso en ti, me aferro a este dolor que siempre vive en mí. Cuando pienso en ti, recuerdo ese hombre que yo fui, que yo te di. Cuando pienso en ti, me envuelvo yo a sentir. Cuando pienso en ti, me envuelvo yo a sentir. Cuando pienso en ti, cuando pienso en ti, cuando pienso en ti, me aferro a este dolor que siempre vive en mí. Cuando pienso en ti, me envuelvo yo a sentir. Cuando pienso en ti, recuerdo ese hombre que yo fui, que yo te dije ir. Cuando pienso en ti, me envuelvo yo a sentir que yo me envuelvo yo a sentir. Feliz Día de la Madre Feliz Día de la Madre